¡Ese es! ¿Tú crees que Fio la bomba? ¿No me dejaras ver por lo cierto Marco? No LOL! Espera, primero esta bicicleta sorra mamada rayos de camiones, suave manubrio económico, horco de titanio forjido ¿Donde están las cabras gigantes invisibles? ¡Son para pujarte! ¡En mi uní todo es pujado por cascadas invisibles! ¿Qué qué? ¿Tienes peras? No Creo que estoy lista para hacer el amor yo solita Mírate, eres tú Y yo te enseñé lo que sabes Ya Pon tu culo en el asiento y pelea No tiene sentido ser Aún tienes la varita Oh, está allí en mi bolso ¿Qué estás haciendo en mi puta vereda? ¿Por qué tu auto está lleno de mierda? Porque es como mi lugar de trabajo Oh, hey, es Jimmy Dutton Genial Le estaba enseñando a hacer el amor Y no sabe cómo hacerlo bien ¿Y las cascas invisibles? No tienes que ayudarla ¿Qué? Esto no es un problema Está fuera de mi control Star necesita ayuda Ayuda Son tan tiernos No creo que la alcancemos antes de que Su Pelea con el culo Confía en mí Entiendo cómo se siente Yo tampoco puedo detener la varita Usa la magia ¿Qué? S ¡Suscríbete al canal!